hola nicolás y todos sus invitados he estado mirando los títulos de las de los últimos vídeos en estos últimos meses desde el último en que comenté con una grabación y te digo la verdad no me ha animado porque a decir a escribir nada decir a responder con nada porque tengo una perspectiva muy humanitaria muy humanista en que yo analizo lo que le sucede al ser humano o sea que si no es eeuu es nigeria más sería australia sería uruguay sería el país que se encuentra con la pasta en la mano y con el poder y con las armas que despierta y pone en marcha las dinámicas y los las interacciones del ser humano de la naturaleza del ser humano entonces con esta perspectiva por ejemplo creo que una vez comenté cuando escuchaba que tenías razón en muchas las cosas que decías con respecto a la hostilidad y a la agresión y a la angostura mental de las feministas pero como yo siempre estoy pensando bueno esto comenzó cuando partió el feminismo hace ponerle 100 años con estas ideas y hubo un error lo que yo llamo un error de giro o sea una bifurcación errada donde se comenzó a explicar un problema de cierta manera y de ahí tomó el rumbo y se construyó el futuro que tenemos hoy basado en un montón de asunciones y lógicas que es patética o mediocre mente se pueden llegar a rentrar como se dice a revisar y andar y ir hacia atrás y encontrar dónde fue el error dónde fueron donde se empezó a creer mal y si se ajusta a eso resulta que la próxima lógica no tiene ya sentido porque se comprende la bifurcación el error original de otra manera entonces sería otro mundo y esto es el resultado es el resultado de siempre pensar en lo que le pasa a la naturaleza del ser humano y por qué cuáles son las cosas las fuerzas primordiales que en realidad lo motivan a hacer las cosas que hacen al porque se engancha con el poder y el miedo a perder lo que posee y la inseguridad que lo hace querer dominar y controlar a los demás como lo entiendo de esta manera muchas veces me no no puedo empalmar con muchos de los vídeos y las presentaciones que hace entonces en el pasado me ha sucedido que por ahí de repente arrancaba viendo un vídeo y este y sí o sea como que me embalaba también si yo también veo eso totalmente de acuerdo es así nicolás bárbaro y de repente no pero entonces yo me doy cuenta entonces eso quiere decir que el hombre no tendría libertad a conocer su error o sea que en realidad la homosexualidad no es algo que la mente esté predestinada inclinada ni siquiera una elección de la evolución es algo que empujamos nosotros con nuestros ideologías y también algo a lo que recurre la naturaleza pero también existe simultáneamente una fusión de en esto una fusión de dos fuerzas que hace que también exista lo que agarró digamos la corriente contraria o sea se separó algo que está fundido en el cerebro es una manera bastante científica de comprender la homosexualidad pero esto quiere decir que hay que establecer que no es lo óptimo para la vida de una persona pero que de repente la culpa la tienen los demás los padres la crianza los mensajes culturales los mensajes sociales son lo que hacen que si vos tenés un llamado porque te faltó cariño acá o tuviste una madre así o así empezás a naturalmente la naturaleza te empuja a buscar cariño y amor en tus amigos que demuestran eso que el padre no te demostró o no poseía lo podemos comprender socialmente podemos hacer algo respecto para que tengamos nuestra sexualidad óptima pero claro esa es una una prescripción que significaría deberíamos tener una inteligencia social hacia la sexualidad que estamos lo que hicimos fue el camino fácil hagamos dos grupos o llamemos a una persona que nace homosexual nace gay y basta y ponemos los llamamos un derecho civil y tac 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 y ya listo no hay que no hay que ser inteligentes con respecto a nuestra propia sexualidad este tipo de situaciones me ocurren y quiero ir para atrás y dejar un comentario que sea pertenente pero como que le pierdo un poco la marcha porque quiero también terminar de ver el vídeo entonces esta vez voy a hacer algo distinto voy a mirar todavía no lo arranqué este se llama como ya sabes cómo se llama porque voy a poner el comentario pero igual lo digo como es que como la izquierda domina la web el título me pareció interesante y ya estoy pensando cosas que tienen que ver con lo que le ocurre al ser humano totalitarismo progre o sea progresivo en redes sociales totalmente me gustó ese título y si esa estoy muy ya como que tengo un envión siento un envión de estar de acuerdo y querer colaborar contribuir pero no quiero que me pase lo que me pasa normalmente con tus vídeos entonces lo que voy a hacer es lo voy a arrancar y voy a escuchar voy a escuchar y cuando me viene naturalmente cuando me surge de querer decir algo y si por ahí crítico que por ahí porque bueno apoyar no creo que te falte confianza en vos mismo así que apoyar puedo si veo algo que con puede contribuir bueno pero más que nada va a ser lo que yo veo como un ajuste de razonamiento de lógica lo digo para el vídeo lo digo y digo el minuto en el que paré para que se comprenda hasta dónde lo que acabo de decir se refiere entonces ahora voy a hacer eso ahora voy a parar este esta grabación voy a arrancar el vídeo y cuando diga ah no sí 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 de acuerdo de acuerdo no pero eso exactamente no es así lo que le ocurre al ser humano a los países a la sociedad lo que sea es más de según mi punto de vista según lo que a mí me parece comprender es más de esta manera o de aquella manera lo digo y después continuo con el vídeo vuelvo a pausar y continuo con el vídeo voy a hacer una prueba voy a tratar de hacer hacerlo de otra manera porque realmente me parece muy importante y me da pena que no haya más gente que esté tratando así como lo haces vos y toda la gente que está a tu alrededor en este campo intelectual de ver que hay un vacío que hay errores que hay cosas que nada que ver con lo que dice uno dice el otro y nadie se anima a meterse en ese mar de correcciones y quiero de alguna manera colaborar sin ser una persona estudiada ni nada soy una persona que se formó visualmente mirando y escuchando al mundo pero bueno arranco y veamos a ver cómo me sale voy a subir el volumen un poco para que se entienda dónde estoy qué es lo que estoy escuchando y originalmente había sido publicada en un portal que se llama Mrs. Report ustedes lo recordarán llegó a ser una verdadera referencia eso me hizo acordar algo que es algo que tengo acá que me vuelve loco que es la invasión de la lingüística inglesa o sea de los términos porque dijiste es algo report y enseguida me saltó tengo me da tanta bronca escucho línea noticia por ejemplo y veo las propagandas en inglés y todos los términos y en Italia es lo mismo y en España es peor y es o sea que es y yo yo voy al grano yo me doy cuenta que esto es algo que tiene que ver con un impulso a querer ser como el más grande el más poderoso el que tiene más dinero el que sigue el que parece estar más avanzado el que tiene más influencia y también a su vez en cambio o sea en por el otro lado digamos también la exportación la exportación cultural la exportación de alguien que te pone una compañía un frigorífero o te funda un pueblo en tu país y lo llama un nombre inglés entonces entre las dos cosas me hace pensar que esto se remonta a cuando nunca arrancamos con integridad como naciones que quisieron parecía que se querían querían hacer lo mismo que Europa y que Estados Unidos querían independizarse también ellas o sea está bien un movimiento intelectual válido nacido en Francia inclusive mucho antes y este pero el problema es que como que nunca lo tomamos en nuestra ninguno de los países hispanos siempre mientras que Estados Unidos dijo nos peleamos los ingleses vamos a hacer las cosas nosotros como nosotros nosotros siempre dijimos sí vamos a hacer las cosas también nosotros y a ver cómo lo están haciendo los demás y esto quiere decir Estados Unidos Inglaterra Francia esto quiere decir que nunca se desarrolló en el espíritu aún usando la palabra criolla criollo nunca se desarrolló en la personalidad cultural nacional de todas las todas las naciones de España España la tenía pero de repente es como que se entregó o sea es algo que yo miro Netflix veo línea nacional y me agarra una angustia porque digo pucha yo y esto a mí me resulta muy muy obvio y llamativo porque nací o sea hice la primaria en la Argentina pero nací en Estados Unidos y después volví para la escuela secundaria hice también el college y entonces es como que crecí en Estados Unidos o como un argentino que creció en Estados Unidos y entonces enseguida me doy cuenta que bárbaro en la Argentina no teníamos este problema o sea nosotros somos amigos les decimos negro moiche judío que vení negro boludo que se yo pero no somos malos o sea no teníamos el problema de racismo que tiene Estados Unidos y a la vez puedo ver y me da mucha pena que queramos adoptar sus prescripciones para solucionar el problema que ellos si tenían como ideología de progresismo que es lo que estás hablando que es lo que se va a hablar ahora porque todavía no lo vi que quieran adoptar y de repente que hace eso cuando vos estudias con ciertos términos una idea lo primero que necesitas hacer es creer en eso entonces es como que creamos el problema para poder tener las mismas ideologías que Estados Unidos y es algo que me pone tan mal me pone tan triste ver que pucha ya teníamos cancha para aceptar a los gays inclusive estábamos hablando basados en la psicología clásica freudiana o más amplio aún sobre por qué la humanidad genera recurre la sociedad a aparecer con aumento de homosexualidad y qué sé yo inclusive hablábamos de que los imperios antes de caer parece que siempre había un crecimiento o sea teníamos ya la inteligencia sociológica psicológica respecto a la sexualidad humana éramos ya los primeros es lo que quiero decir podríamos haber nosotros solucionado el problema de la violencia y haber hecho que se acepte que se apague la violencia y el desprecio porque se entiende como algo que hace la naturaleza para tratar de corregir nuestras sociedades frías mecánicas, distantes, heladas, aisladoras materialistas y bueno o sea que nos hubiese llevado ya veo que termino haciendo un monólogo y no veo nada nos hubiese llevado a crear mejores sociedades entender la sexualidad, la homosexualidad humana a darnos cuenta donde falta el padre que la madre no debe ser llevado sí a una escuela de ideas morales, espirituales, ética de cómo crear tus niños de qué tipo de espiritualidad moral tener en la sociedad sin decir religión pero todas estas cosas son lo que nutren nuestro espíritu hacia cómo nos tratamos y eso hubiese mejorado si simplemente hubiésemos continuado donde ya estábamos y ajustado pero los americanos vieron la violencia que cagaron a palos a un par de chicos en Nueva York y enseguida los convirtieron en un derecho civil desviaron desviaron el tema lo hicieron dijeron bueno no importa no queremos entender aunque en Estados Unidos también estaba creciendo y existía el conocimiento en abundancia con respecto a la comprensión sociológica y psicológica y aún existe pero ahora los quieren matar quieren prohíben a los psicólogos que hablen con respecto a o sea ya no se puede explorar más científicamente porque se cortaron su propia pata dijeron no se nace así no vamos a preguntar más se crea una clase social se da un derecho civil y bueno entonces eso que hace obliga a la sociedad a que te decidas ya no podés estar pasando la homosexualidad humana ahora mencionás que tenés una idea o un sentimiento o que hiciste algo en secreto y te empuja a la sociedad que te pongas de uno de los dos bandos o mejor dicho a que ni siquiera se te ocurra decir que cometiste un error tenés que hacerte tenés que hacerte gay no podés decir uy me di cuenta que yo tenía un mambo con mi padre y el mejor amigo mío de la infancia y yo solo quería volver a eso porque después me rodearon ciertas situaciones y que me hacían sentir muy inseguro a mí mismo y yo siempre estaba pensando esos días y a esa gente a esos varones no podés ya explicarte explicar la mentalidad y la ciencia de la homosexualidad porque la ideología ha cerrado las puertas totalitarismo como están por hablar y no permiten más esa inteligencia esa discusión bueno entonces por eso me interesa mucho siempre siempre me engancho en lo que estás por decir en lo que están por decir tus invitados y de repente es como que se alejan un poco y se convierte en algo político porque están los malos yo no creo en malos no creo en enemigos no creo en el bando opuesto es más pienso que la dualidad o sea todo tipo de polarización nos hace estúpidos nos atrofia nos bloca en buscar enemigos y aliarte al que es tu bando ponerte en un grupo y buscar quien te opone y eso hace que no desarrollemos la inteligencia con respecto a la situación y a la condición humana que se desarrolla socialmente en un modo no definido bueno me callo y ahora sí voy a mirar empezar a mirar el video un saludo para Diego y bueno para todas las personas que están me encanta me encanta además bueno excelente vamos a abrir con me encanta que Nicolás esté trayendo trayendo inteligencia de otros países latinoamericanos esto va a como arrancamos mal y como es necesario que todos los países latinoamericanos levanten la verja alrededor de todas sus orillas y digan es todo lo que tenemos que hacer nosotros solucionar nosotros encontrar la vuelta encontrar la forma acá con nuestros vecinos entre nosotros y no estar siempre ay que los alcanzaremos los americanos o sea soy revisionista pro hispanista etcétera contra la leyenda negra y todo eso y se junta mucho con lo que habla Nicolás creo en muchos lugares como acá por ejemplo hay algo intuitivo fuerte que que empieza o sea el sentido sensato y la verdad la sensatez de la verdadera historia o sea la verdadera explicación de las cosas tiende a encontrarse a sí misma como el agua como que de repente yo pensé que era un libertario un revisionista o lo que fuese un peronista y de repente me encuentro diciendo las mismas cosas que están diciendo los socialistas y yo eso me entrego a eso porque me doy cuenta que el ser humano aún no ha creado nada enteramente perfecto para el planeta ni para la gobernación de las naciones ni ninguna religión que le funcione todavía este entonces y me apago un poco cuando escucho una crítica al comunismo porque son todos intentos el comunismo el socialismo fue un intento se dieron cuenta los intelectuales de esa época que el ser humano tenía un problema en su naturaleza con tener poder en las manos o sea se arreglaba para él y para sus amigos y no sabía cómo hacer que su capacidad sus inventos sus sus ideas realmente fueran desparramadas como el agua para toda la población por igual que es como debería ser un gobierno y esto es muy difícil de hablarlo porque por 100 años Estados Unidos viene bombardeando que todo lo que sea comunismo socialismo cualquier idea que tenga para que diga para todos chau hay que matar a ese comunista porque está empezando a hablar o sea y eso ha condicionado también no solamente los que se piensan que el capitalismo es la solución para hacer avanzar el mundo sino que nos ha condicionado a no dar a no reconocer los errores de ambos de todos los lados que fuesen y decir bueno la intención es buenísima acá si el capitalismo tiene estas cosas muy buenas ¿cómo hacemos para crear un sistema que conserve esto pero que logre que desaparezca la ¿cómo se dice? la la gente sin vivienda que no tiene no tiene donde vivir la gente en la calle que no haya más gente en la calle y si eso requiere que bueno que para empezar tendremos que construir 100.000 viviendas que luego se podrán convertir en en buenas casas para la gente que se va mudando y finalmente arregló sus vidas bienvenido sea pero no se viste le tiene miedo a eso este y también condiciona un poco la obstinada cuando hay proyectos sociales ves estos monobloques que parecen el borgo o sea ¿por qué no hacer belleza con el socialismo articulación artesanía la artesanía es importantísima es lo el regalo del ser humano su ingenio y su creatividad pasando por sus manos las ventanas tendrían que hacer de madera la gente tendría que volver a tallar para que estemos todos ocupados de vuelta haciendo el mundo la industrialización es una de las cosas que está degenerando el corazón humano porque nos hace esclavos del dinero y todas esas cosas que bueno que son los argumentos del socialismo yo creo que hay que juntar de alguna manera todo yo me fui a carajo de vuelta pido disculpas voy a ver si puedo decir algo constructivo con respecto a este video seguramente muchos estarán preguntando ante todo ¿por qué no existe más Miss Report? ¿qué pasó con tu portal Alejandro? voy a tener que escuchar un rato acá y vuelvo minuto menos menos una hora cinco minutos sí yo estoy de acuerdo yo pienso que esto es difícil ver lo que está pasando a mí la sensación lo que a mí me la pasó o sea estoy discutiendo peleando en los grupos Malvinas y animales y otros temas hace qué sé yo hace como 10 años que paso 10 horas al día no estoy trabajando o sea que el único beneficio real que me ha dado pasar tanto tanto tiempo en la internet es poder ver un modelo una maqueta o sea una construcción a escala que me me demuestra comportamiento repetitivo a través del comportamiento repetitivo y otras cosas cuál es qué podría llegar a estar pasando del otro lado y lo que yo noto es que parece que hubiese una cámara de gente de gente que se dedica a esto y te conocen una vez y te haces conocido o sea te haces conocido y luego si te reportan aumenta la posibilidad de que te quieran piensan ellos que te tienen que castigar bueno es todo un tema para mí de lo lo perverso del castigo que viene de los puritanos de los ingleses de los americanos que el castigo existe en todo el mundo no estoy pero bueno para entender la cultura humana y eso es a lo que voy la gente se piensa que castigando se cambia algo y el ser humano viene castigando desde el principio colgando matando para corregir los problemas de la sociedad y no cambia el ser humano o sea yo no entiendo a cuándo le va a caer la ficha quizás estamos haciendo las cosas mal se tendría que decir porque castigando no se está haciendo nada está simplemente creando una mentalidad cultural de miedo o sea las corporaciones te tenés que portar de una cierta manera y vestirte y hablar de cierta manera en una corporación de Manhattan porque si no te echan o sea es la cultura del miedo como dice Naomi que esperen en todos los niveles y este para mí todo esto Alejandro va a a lo que son las ideas nacidas y que se fueron con las cuales nos fuimos educando en pocas generaciones con conclusiones que se dispersan como el aire porque después si es una persona que trabaja en Facebook o es el presidente de la nación o es una persona detrás de la pantalla es lo mismo y crees que que se yo si levantas la voz contra una mujer sos un candidato a violencia de género y esa conclusión viene por las ideas las cuales venimos transmitiendo y educando a nuestros chicos que serán nuevos adultos y es todo parte de la educación todo tiene que ver con qué cosa nos enseñamos a creer para cambiar lo que nos enseñamos a creer solo hay que hay un hay una sola manera o sea hasta ahora hemos conocido crear nuevas ideas que intuitivamente empieza a ganar la mayoría con el pensamiento de que esto es mejor o más avanzado o demuestra que lo pasado era errado pero cuando especialmente ahora que estamos obligando y empujando tantas ideas a la fuerza erradas es invaluable que sepamos decir no solamente o sea esto está errado no porque yo creo que debemos una idea moral ideológica esto está errado porque si lo pensás la naturaleza del ser humano es tal que esto no no lo afecta no lo hace reaccionar no responde y continúa a ser aquel otro entonces por eso ese tipo de ideología no funciona con el ser humano o sea tenemos que aprender a explicar de qué manera erran o están equivocadas las cosas que creemos y luego también basándonos en en el motivo por el cual llegamos a comprender eso cuál sería la mejor idea o la cosa con la cual nos sustituimos lo sustituimos esto es difícil sí es difícil nadie lo está haciendo nadie te sabe decir bueno el feminismo arrancó con una buena intención porque el hombre era muy dominante y cancelante cancelador de la mujer pero el problema fue que empezamos a pensar que tenía que ser simétricamente igual en vez de decir para quiere decir que no conocemos a la mujer la mujer tiene que liberarse y tenemos que ponernos a escuchar a ver qué se le ocurre a ella qué es lo que quiere ella pero no se te debería haber tratado de voluntad o sea de darle lo que quiere o de que de dar lo que quiere de de solo estar pendiente a que tenga lo que te pide o que sea igual a un hombre o sea lo mismo se podría decir para el hombre lo que pasa es que nunca fue un mundo que a veces era de la mujer fue siempre el hombre pero ponerle que hubiese sido de la mujer no se debería tratar solo de que de la voluntad de lo que quiere el hombre o o de hacer que el hombre pueda imitar simétricamente todo lo que hace la mujer así como hemos creado un mundo donde bueno si el hombre va a la guerra la mujer va a la guerra si el hombre mata adolescentes como policía porque no le quiere porque no se desespera y no sabe remediar las cosas de otra manera también debe ser la mujer capaz de hacerlo ahí es donde nos equivocamos porque lo que deberíamos haber hecho en vez es decir a ver escuchemos la naturaleza de la mujer y sería la salvación porque de repente bueno es que vienen otras ideas y si hay una tendencia de la mujer a seguir el hombre pero claro ahí volvemos a cómo está construida la especie y hemos hecho muy difícil hablar de eso porque habría que enseñar cómo simultáneamente el hombre es líder y a la vez somos iguales y dónde somos iguales y estar aceptar donde de repente le sale primero el hombre de hacer algo o sabe más rápidamente qué hacer un hombre que una mujer estas cosas las hemos hecho muy difíciles de hablar pero para o sea que el feminismo hay que explicar por qué nos equivocamos es lo que quiero decir porque no hay duda que debía aparecer un desarmamiento de la y seguimos siendo el sexo fuerte o sea seguían habiendo hombres y siguen habiendo mujeres que no saben que por naturaleza aceptan la comandación del hombre o sea se ve que no estamos entendiendo realmente cómo funciona todo porque deberíamos aceptar y explicar por qué sucede eso y enseñar cómo amagramar cómo balancear a lo que estamos predispuestos y a lo que haríamos o sea hay algo que necesita aparecer y es obvio porque antes cuando yo empecé a estudiar no había ninguna mujer arquitecta o sea no había mujeres arquitectas había en Argentina me recuerdo una o dos chicas que estudiaban en la facultad de arquitectura cuando yo tenía 14 años pero no era y en el tiempo que yo fui al colegio vi como un tercio de las escuelas de arquitectura algunas escuelas de arquitectura en Estados Unidos o un cuarto son mujeres y cuando a mí me gusta analizar las cosas a través de la arquitectura muchísimo la psicología social a través de la arquitectura cuando mirás el diseño de una mujer realmente no que está tratando de copiar el rascacielos de un hombre sino que realmente crea algo como Sara Hadid que murió recientemente y muchas arquitectas en general que hacen algo redondo orgánico que fluye y que no le importa tanto la rigidez y la pared bueno y este esta relación animas animus esto que realmente somos complementarios porque de repente el hombre es lineal y logra sus metas y la mujer también pero lleva todo a la vez y llega de todas maneras pero llega haciendo otras cosas es esférica el hombre es más como una columna una viga que se yo este tema no lo sabemos hablar y nos hemos bloqueado de hablarlo ¿no? nos permitimos estamos atacando al feminista porque está totalmente la cabeza están locas están agresivas venentas y esto hay que reducirlo pero si no se les explica a ellas lo que le pasó y cómo fue su camino y por qué terminaron solo pensando las cosas que piensan es muy difícil que te escuchen cuando tenés el camino más amplio o la verdad digamos o la salvación o la solución o la respuesta si no le explicás porque todo el mundo quiere ser el patrón de su de su propia o sea de sus soluciones si vos enseñás enseñando a los niños aprendés muchísimo ya veo que no voy a escuchar nada esto es terrible bueno este si vos enseñás a los niños vos ves que el entusiasmo de un niño se levanta cuando vos le tiraste unos elementos y él solito lo armó y ahí se entusiasma y agarra otro y va a buscar otro y le pide al compañero que le preste la plasticola porque ahora captó algo eso está en cada uno de nosotros por eso es muy difícil decirle a la gente lo que tiene que hacer porque está hay una simultaneidad la comprensión de la condición de la naturaleza humana es un espacio no es algo que existe en un plano bidimensional o sea de una explicación lineal de palabras hay que comprender la simultaneidad existencial eso quiere decir que por un lado existe o sea las cosas no están por un lado por el otro van juntas en un solo espacio entonces el niño por ejemplo en las relaciones entre los hombres está muy claramente se ve esta condición de la naturaleza humana tridimensional o esférica este porque todos queremos ser el que el que cava la zanja el que pone la piedra y el que levanta el muro y el que salva el que no se dio cuenta o el que no sea todos queremos encontrar la respuesta resolver el problema tenemos esa necesidad como porque es lo que nos hace avanzar la inteligencia lógica analítica racional que comanda la la evolución este existe simultáneamente con el conocimiento natural que hace las cosas sin saber sin mucha lógica porque es porque tenés hambre porque tenés que comer porque necesitas amor porque querés tocar porque sentís frío son dos cosas que existen entonces de la misma manera el hombre quiere ser pero el que descubre el que hace y la mujer también tiene eso ella quiere decir no quiere que le digas lo que tiene que hacer siempre pero todos también tenemos una parte nuestra que debe porque la evolución lo necesita sabe cómo y quiere seguir está cómoda siguiendo y haciéndole dicho que cómo tiene que hacer las cosas y qué tiene que hacer y se tranquiliza y se se le se le remueve un montón de la presión que pueda llegar a sentir estas dos cosas no son dos argumentos ideológicos separados que lamentablemente hoy si los argumentos ideológicos tienden a adueñarse y arrancar la naturaleza humana en vez de darnos cuenta que hay muchas cosas que son ambas ciertas ambas por lo menos o sea dos por lo menos nuestra tendencia es querer separar combatir y tiene una relación una explicación evolutiva también esto pero no voy a terminar más que tiene que ver con el necesitar solucionar nuestros nuestros problemas nuestros miedos nuestra hambre nuestro peligro nuestra amenaza miramos a la naturaleza para entender enseguida lo que está pasando y construimos una explicación de lo que está pasando y enseguida prescribimos algo copiamos algo que aprendimos de la naturaleza y aplicamos una manera de contrarrestar la estructura que hemos entendido y eso hace que hemos evolucionado hayamos evolucionado un razonamiento binario polar además que por sol y la noche y un montón de cosas hombre y mujer tenemos una fuerte propensidad a caer en oposiciones pero nada podría estar más lejos de la capacidad inteligente humana la capacidad inteligente humana que puede comprenderse a sí mismo como especie puede comprender la sociedad no quiere saber nada en realidad con ser polarizado binario opuestos bandos competencia pero no nos hemos dado cuenta de que la inteligencia sociológica de la gente de las personas reside en un espacio esférico en un lugar donde no se puede hay que hablar solo de ser humano no hay que hablar de algunos y de otros de blancos y negros o de republicanos y de mockertas liberales y comunistas o radicales lo que fuese no porque si lo hace el ser humano entonces la explicación es única es algo filosófico pareciese pero no es tan filosófico y si es única quiere decir que basta solo explicar cómo es el ser humano y cómo funciona su cerebro su mentalidad y esto nos explica comprender eso nos lleva a darnos cuenta en todas las formas que nos equivocamos según las creencias las cosas que escribimos establecidas ideologías todo porque no nos damos cuenta que hay una fuerte tendencia a enseguida buscar no es así hay que ser así y no nos damos cuenta que el error es no ver ese instante en que dijimos no hay que ser así hay que hacer esto ese es el resultado de la desesperación del miedo de la inseguridad de la condición humana y es también parte que está en la naturaleza que está en nuestro cerebro evolucionado por nuestra condición sobre este planeta y este y la tragedia es que no tenemos a qué temer en realidad estamos solos nosotros en este planeta ¿a qué le tenemos miedo? o sea como especie como ser humano sí enseguida salta uno diciendo hay muchos que tenerle miedo a otro ser humano bueno pero esa no es la categoría filosófica que estoy exhibiendo y bueno ahora sí me cambio casi 40 minutos yo estoy loco nunca hago lo que digo que quiero hacer en estos videos pero bueno voy a continuar y en medio de todo esto claramente lo que genera Facebook es hacer ese proceso y esta vez si prometo que voy a decir algo pertinente a lo que se está hablando entonces inevitablemente las redes sociales los datos y demás pero cuando yo dice no más es no más bueno Alejandro una cosa que yo siempre remacho es que hay que hacerse cargo la internet la inventaron los americanos ingleses alemanos no sé quién fue bueno pero la hizo crecer Gates y Zuck y todos Zuckerberg digo fue compartida con el mundo se le dio al mundo y el mundo la usa es como lo que yo siempre digo los argumentos de los hawaianos de los mapuches que dicen nos robaron las tierras que nos trajeron la biblia y nos dejaron con la biblia y se llevaron la tierra o que se yo bueno eso pasó pero cuál es la solución cuál es el argumento que resuelve que Hawái se quede con todos los puertos con toda la industria del azúcar con todos los hoteles con todas las autopistas con todas las camionetas que tienen y digan ahora somos somos Hawái andate los mapuches quieren agarrar ese pedazo de la Argentina que ya está o sea la solución correcta es que se den cuenta que en este caso no en las Malvinas es distinto y no se trata de eso este video en las Malvinas es distinto por otra cuestión pero a esta altura los mapuches o sea y los aborígenes los indígenas tienen están empoderados a través de la nación argentina ellos pueden decir bueno nosotros también queremos esto nosotros también queremos esto pero no porque soy mapuche tengo derecho a eso porque ahí se crea la división se crea la separación cada vez que creamos una separación nos robamos la posibilidad de ser más inteligentes con respecto a lo que comprendemos y nos robamos la posibilidad de solucionarlo según la verdad del problema entonces esto por eso a mí a veces yo me pongo mal porque veo que están copiando esto o sea las ideologías del derecho del individuo la libertad del individuo que se yo y todas estas cosas y hay gente inclusive que yo he visto que están explicando esto nos hemos agarrado de la ideología del individualismo y del derecho de la libertad del individuo y está causando en algunos casos debería ser honrado y debe estar entendido y establecido pero en otros casos no pasa por eso y queremos aplicarlo a todo y eso por ejemplo lo aprovecha Inglaterra con declarar que los habitantes de Gibraltar y de las Malvinas tienen derecho a su propio eso fueron la verdad es que fueron puestos ahí para que Argentina no pueda establecerse porque Argentina nunca dejó de decir no, no, no ya estamos nosotros acá ustedes se fueron o sea dejaron que no sabían si lo querían pretenden que ser dueños a través del papel y de las órdenes de la reina pero nosotros ya teníamos las vaquitas y teníamos el gauchito y teníamos estábamos ahí ustedes nos echaron y no dejamos de reclamar las islas entonces esa verdad ellos la tapan con la explicación binaria o sea la explicación de individualismo el derecho de los isleños o sea hay que tener que no es cierto porque están ahí al servicio Inglaterra dice por favor digan esto sí, sí eso es lo que tenemos que decir chicos todas esas cosas que son las verdaderas dinámicas que están ocurriendo el referéndum boracero etc no se habla porque nosotros no sabemos explicarlo no sabemos decirle al mundo Inglaterra está mintiendo está diciendo que la gente de Gibraltar si Gibraltar fue un trofeo que le sacó España para dejarla respirar para no pelear más para no guerrearla más cuando se estaba desarmando España y dijo tenemos que recuperarnos tenemos que volver a alzarnos dejen los que se lleven en piñón pero fue una usurpación de soberanía no deja de ser una usurpación de soberanía fue un trofeo de guerra que a los ingleses les encanta quedarse con su con su terreno en Cipres en las Malvinas en Gibraltar en Hong Kong ahora están ahí esperando a ver si los de Hong Kong se ponen más agresivos que haya violencia para que ellos digan los derechos humanos y qué sé yo y Estados Unidos o sea todo ese juego la Argentina no sabe desnudarlo todos los países latinoamericanos y tiene que ver con no haber encontrado nuestro centro y decir acá paso de lo que esté haciendo Francia Estados Unidos Inglaterra yo sé que la verdad nuestra de cada país o del ex imperio español es esta y la verdad humana nuestra de cualquier civilización que quiere cultivar su propia nación es esta no sabemos hacer eso los americanos sí lo saben hacer y yo puedo hacer este argumento los que sigue escuchando como les rebala les rebala todo lo que digan los demás y es más menosprecian a la mitad del mundo así como los ingleses condesenden condescienden condescendan no sé y desprecian a la mitad del planeta no estoy diciendo que los hispanos latinoamerican tienen que aprender a ser condescendientes pero sí a decir pasamos de lo que de que creamos que necesitamos alcanzar o sea este sistema bancarios europeos esta industria este sistema administrativo y acá entra lo que ustedes saben mucho que es la globalización porque bueno yo creo que no voy a terminar diciendo nada con respecto a la idea la idea globalizante de un mundo sin fronteras un mundo verde que cuida primero su el estado de salud de su mundo natural es muy buena o sea es humanista es una meta más que noble es donde debemos dirigirnos pero que hicieron las y esto yo lo vi durante cuando tenía 20 años en la adolescencia vi como se avivaron los que motivados por el dinero vieron que porque la verdad y el amor están ahí siempre la verdad y el amor vieron cuánta pasión había por salvar las ballenas por tener agricultura ecológica pongámosle rápido la hojita verde a este champú así vendemos más nos robaron el amor así como le robaron los gays la ideología homosexual le robó la bandera universalista a muchas a muchas culturas en la india en bolivia ya existía el símbolo del arco iris y ellos en vez de decir para que nos en vez de decir para que nosotros también que tenemos esta cosa que no sabemos resolver pero necesitamos amor como los demás también seamos considerados como parte de la humanidad dijeron para que nos represente a nuestro grupo cerrado entonces se robaron el símbolo bueno y el globalismo es lo mismo o sea entonces es muy difícil esto porque yo veo discutir contra el globalismo a Nicolás o a sí a Nicolás estoy pensando también en el otro Nicolás ¿cómo se llama el apellido? Del Caño y pum se crea el enemigo no no nos saquemos la cosa más hermosa más grande tenemos que estar transformando las Naciones Unidas en una representación demográfica real verdadera de todo el mundo sacarle el control a pocas naciones y distribuir el poder entre todas las Naciones Unidas es un buen invento y lo menos que está haciendo es detener las guerras está formalizando las guerras y dándole más posibilidad a los países que quisieran ganar guerras como obtener sus victorias de otras maneras o sea es un instrumento creado por Inglaterra Estados Unidos Francia las potencias económicas y sus amigos que invitaron basta que siga así bueno ese no fue el concepto nos vendieron esto fue al contrario vendieron el amor la idea de un instrumento que acabaría con la guerra y traería la paz para que todos se subieran en el tren como dice Cat Stevens súbete al tren de la paz y después agarraron y dieron no pero porque lo único que habla es Israel y no hacen nada o sea dicen que quieren proteger a los palestinos pero nadie dice esto lo hizo Inglaterra se equivocaron cuando los echaron a los palestinos de la cama hay que rehacer el mapa porque fue un error la manera en que arrancó nadie tiene las bolas para decir eso sino que tratan de formalizar la manera en que se desenvuelve todo no hace un carajo las Naciones Unidas entonces nos engañaron ahora nos tienen todos sentaditos y yo digo ya que estamos todos sentaditos alrededor de esa mesa ahora y ya tenemos todos oficinas representativas en cada uno de nuestros países agarremos todos y transformemos transformemos las Naciones Unidas en algo que realmente habla de la necesidad humanista de la población por completa e íntegra secundaria al hecho que hemos creado países y cada país con sus fuertes financieros y militares ¿no es cierto? sino que bueno entonces hablo mucho de que no está mal o sea de que no usemos etiquetas que nacieron para el bien como los enemigos porque en realidad esa etiqueta no fue intencionada al principio para ser un enemigo fue una idea muy noble y buena así como arrancó el feminismo también como una idea que no dimos cuenta reconocimos que era subyugada la mujer que después no hicimos no construimos una comprensión verdadera y bien hecha del concepto base por el cual surgió esa etiqueta sino que empezamos a solucionarlo y a inventar sistemas y modos de hacerlo que nuestra naturaleza con cada movidita decía bueno pero acá soy egoísta no 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 pero acá sino que me va a pasar a mí o no no pero si no acá es que nos vamos a ir entonces de a poquito de a poquito se fue degenerando en algo que tiene que ver más con las partes menores primordiales de la naturaleza humana en vez de que mantenerlo en el en la parte alta la parte óptima de la inteligencia y la capacidad que tendría el ser humano para diseñar su mundo bueno ahora sí cuenta es la tercera vez que prometo que me voy a callar ¿verdad? bueno continuamos permíteme que haga un comentario al respecto me parece brillante tu apreciación gracias por partir al cole en primer lugar yo creo que irónicamente y esto es una gran paradoja a que seguramente en mayor o menor grado todos estaríamos de acuerdo sino que nos han traído una globalización del totalitarismo conjugado bueno por el motivo que explico no porque buscaban y esto es lo que yo siempre tengo me encuentro con la los liberales los progresistas siempre choco en este mismo lugar no hubo un plan maléfico nunca hay que darse cuenta que el ser humano no tiene una mitad maléfica que aparece bueno ahora ya empecé voy a explicar esto bueno voy a tener que explicar esto en vez de no sé qué hacer porque ya son 50 minutos ya que los parió este la luz la conciencia de la especie existe existe existió apareció al nivel en que estamos hagamos de cuenta antes de los Neanderthals cuando justo antes que empezásemos a escribir en las cavernas hablemos del ser humano como como que apareció de la nada en ese momento una conciencia colectiva porque la evolución no crea individuos la evolución solo comprende pluralidad todo aparece en formas como los este como se llama esta fórmula de diseño los fractales todo aparece grupalmente y así esta es la base para empezar a corregir nuestras ideas científicas con respecto al ser humano mismo inclusive ideologías que piensan que se parte del derecho del individuo se parte de la colectividad porque a pesar de que yo comando más y mando este ejército y soy un sabio porque pienso 10.000 veces más rápido hay una parte mía y de todo líder y de todo individuo porque todo individuo también puede ser líder que siempre continuamente en ese espacio simultáneo tridimensional siempre está diciendo bueno sí pero el otro siempre hay otro ¿no? estoy con otro y a ella ¿qué me va a decir? ¿me va a aceptar la otra o el otro? eso es siempre lo más importante a pesar de que no lo demostramos siempre si no está eso nos deshacemos así como nos quedamos como un zapallo en una isla sin propósito seguramente caemos en la depresión no creo que haya ningún ningún Robinson Crusoe que esté tirando una fiesta todos los días pero bueno estamos hablando de cómo funciona la mente del ser humano cuando esta conectividad humana este ser humano voy a explicar un poco lo que yo creo tiene que ver como parte parcial de por qué necesitamos si aparece la religión esta conectividad este ser humano se da cuenta que wow puede comprender súper rápido cómo corre el agua y alimenta la plantita y ese animal caza otros animales y se da cuenta tiene una inteligencia que comprende la naturaleza y le vienen ideas que ni siquiera la naturaleza la naturaleza se le ocurren entonces empieza a ejercer su inteligencia racional su inteligencia racional que existe dentro como parte de la inteligencia consciente o sea la que quiere la vida y que todo esté sano porque esto es lo que no nos damos cuenta primero viene la colectividad y cuando todo se ha demoronado lo que queremos es que nada muera que la vida continúe que el otro tenga éxito después aparece la que yo quiero y llegar primero pero estas dos existen juntas y esto es lo difícil para entenderlo hay que comprender cómo se va moviendo junto esto entonces inventa un automóvil como los pica piedras wow mirá no tenemos más hambre mirá que rápido puedo ir al otro lado del valle con mi invento de la lógica administrativo intelectual ideológico lo que sea la mente racional inteligente está empujando como la cabeza de una flecha haciendo el mismo propósito del por qué existe la conciencia colectiva que es empujar a la especie a que siga evolucionando no es que tienen distintas metas somos el mismo ser humano que lleva como una bolsa dentro de la otra que no es inseparable entonces la inteligencia colectiva y lógica sirve para servirle o sea no se construye una casita para él solo no inventó la viga la columna para que él solito esté como una araña en un rincón del planeta hace la casa para la colectividad o sea que la inteligencia lógica del ser humano si tiene no sé si claro parece que no lo tiene muy claro y esto habla un poco de por qué empezó a aparecer intelectualmente el socialismo pero lo hace porque sirve es 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 lo que queremos en realidad la colectividad quiere sobrevivir y estar sana y que todos estén bien entonces su inteligencia le sirve a ese propósito lo que pasa es que no puede ver tan lejos ve por ahí algo muy complejo en un túnel a mucha distancia y puede hacer algo inmenso como resultado de eso y lleva toda su familia al conjunto a la sociedad a una idea que tiene que ver con todos los estudiantes del mundo lo que quieras inventa de las cosas pero no es la naturaleza de la inteligencia lógica racional ir armónicamente en contacto está como despegada de la real necesidad de la conciencia inteligente inteligencia inteligente colectiva le sirve la asiste existe para ella pero falla 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 inventa una una pistola para matar matar un animal y que sea más fácil comer y termina matándose a sí mismo no hay algo que no encuadra tiene que usa su inteligencia lógica para ayudarse y al servicio es el porqué o sea de su porqué es la especie colectiva y la haciendo más ampliamente otras otras escuelas de pensamiento espiritual también la vida de otros seres vivientes pero no lo sabe no es la naturaleza de esta inteligencia lógica racional entonces ¿qué le ocurre al ser humano? hace algo inventa una casa y dice mira que barro inventé una vida para sostener estas tejas invita toda la aldea porque cuando tiene éxito evolutivamente con su inteligencia lógica ahí es fácil querer ¿no? ahí querés ser generoso invitás a toda la aldea que venga a tu casa a tirar una fiesta porque todo está teniendo éxito la inteligencia lógica está funcionando al pelo estás asistiendo la colectividad la colectividad entera tu familia está bárbara cada hijo tiene su habitación invitás a toda la aldea que vengan a esa fiesta en medio de la fiesta alguien hace así se apoya contra una columna se cae el techo matas mata hay leyes legales contra los arquitectos pobre arquitecto termina matando dos o tres personas ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en la mente de esa persona que hizo la casa y que quiso dar la fiesta y que la casa le funcionó lo más bien? hay algo que no no puede ser porque yo sé tengo un sentido intuitivo que mi inteligencia es lo estoy demostrando es para todos no es solo para mí y sin embargo termina lastimando a mí o sea a mi especie al ser humano hay una pregunta irrespondible existencial que es ¿cómo es que no me funciona esta lógica? ¿por qué continuo a hacer errores en las instituciones? ¿educo mal a la gente? ¿creo pesticidas que nos arruinan la salud? ¿creo países que no deberían ser en esos lugares? o sea mi inteligencia lógica que está tratando de asistir a la evolución de la colectividad humana no puede no logra hacerlo la primer el primer nivel de iluminación o sea de conocimiento es darnos cuenta de eso y cuando nos damos cuenta de eso te viene una felicidad porque te das cuenta que tenemos te das cuenta que esta inteligencia me faltó decir una parte hay otra cosa que nos damos cuenta y se debe haber dado cuenta el hombre en algún momento lo pensó pero yo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que nosotros hacemos diques ya no nos comen más los tigres llegamos a Marte y nada no hay otro que lo haga hay una ardilla que vuela y nosotros enseguida hicimos un avión o sea ¿cómo puede ser que seamos solo nosotros que tengamos algo que no es el primero o el mayor sino que es como mil veces superior a cualquier otra inteligencia que exista en el planeta esto parece pucha esto parece intencional acá parece que alguien metió mano ¿y por qué querría meter mano? vayamos con esta teoría y quizás realmente siendo también otro ser viviente dijo ¿cómo me gustaría que ellos supieran cómo no sufrir enfermedades cómo vivir sin miedo a la muerte con una ciencias estupendas con una comprensión de su propia sociedad espléndida que estén en una frecuencia constante y que sepan manejar sus pasiones sus enojos y su felicidad siempre promoviendo la meta de su evolución que es el bienestar el nutrirse el estar sano el crecer aún con sus enojos sin hacerse mal a sí mismo bueno le hago meto la mano quiero a ver si puedo lograrlo a ver si puedo lograrlo ahora obviamente estos creadores podrían haber hecho que nos demos cuenta de lo que podemos hacer con esta inteligencia y enseguida uy mira bueno y sepamos que tenemos una tendencia a no poder manejarla es más grande lo que podemos cargar o sea necesitamos siempre estar pensando y ver dónde nos equivocamos para que tenga éxito pero dijo no lo más lo más grande lo más grande es que ellos solos digan uy pucha esto es difícil tenemos que lograrlo tenemos que tratar de que podamos manejar esto que se nos cae las manos que nos termina siempre siendo mal hasta ahora no hemos sabido cómo manejarlo y hacer que nos sirva y acá nace la la idea el concepto de la libre alberdrío o sea la libre voluntad religiosa bueno quería nomás conectar porque hay literaturas que de repente dicen sí hay un dios aunque parece un dios bastante malo por lo que decimos hasta ahora porque nosotros quisimos explicar lo que era esa pregunta y la única manera que subimos supimos contestar esa pregunta era estamos fallados inventamos una pistola y nos sale mal pucha está tiene que haber una explicación para eso dios nos castiga creó el diablo sí ahora sí ahora puedo decir que entiendo lo que nos pasa y eso nos destino a estar esperando que siempre aparezca el que se equivoca el que está mal encima con la predisposición evolutiva a crear a pensar linearmente binariamente competitivamente etcétera o sea todo es un sistema cerrado no hay no hay un dios creador que de repente puede meter el dedo y está allá afuera es mucho más inmensamente incomprensible para que para que nos molestemos por eso pero sí podemos darnos cuenta de la condición en que estamos y la tendencia a querer responder esa pregunta la cual podríamos responder de la manera correcta que tenemos el regalo y por eso me emocioné antes tenemos una capacidad que se nos ha dado por eso me emocioné porque es un regalo la inteligencia lógica analítica esta inmensa inteligencia que tiene Nicolás por ejemplo es un regalo que se le dio a la humanidad y para qué bueno pensá en la tierra y pensá en nuestra condición animales que nos quieren comer frío hambre tendencia y naturaleza humana a la ignorancia atacarnos a no creerte al sospecho terremotos enfermedades o sea para eso es para eso es para decir bueno a ver tenemos los problemas de la tierra y tenemos también la dificultad del ser humano en manejar esta inteligencia eso es un elemento que nunca hemos identificado hasta ahora la dificultad en poder gestionar manejar hacer útil a la entera especie la inteligencia humana es algo que aún no hemos sabido hacer probamos constantemente estamos probando y ese elemento y ahí empieza todo entonces ya está no hay más nada que decir no hay ninguna religión que explique esto hay religiones escrituras o qué sé yo otro tipo de libros en ciertas bibliotecas espirituales que hablan de repente dicen un montón de esto y dicen un montón de lo otro por acá y por allá y explican algo extensamente pero siempre viene se acaba porque lo que nunca logramos entender es que la inteligencia se nos ha dado como un regalo pero que no la podemos no sabemos como tenemos que enseñarnos a usarla para el bien de toda la comunidad global o sea para la especie para la especie para el hombre para el ser humano para la mujer todas las mujeres y todos los hombres eso nunca lo hicimos toda la religión dice para que se te valide como uno si Baha'i está pensando alguna verdad para que se te valide entendés esta intelectualidad espiritual esta moral religiosa tenés que adherirte y decir y repetir y crear estas cosas y es que quiere decir eso eso quiere decir que los que no lo hacen o sea que no hay religión que no se pare y como siempre digo y lo vimos hay gente que se da cuenta y dice la religión crea la guerra bueno no es exactamente así la religión es un intento a a tratar de arreglar ese momento en que se le cayó la casa al tipo que tiró la fiesta y construyó su habitáculo su casa su caverna y se le cayó arriba a los amigos en ese momento hay algo que dice que hacemos ante esta pregunta vemos que nuestra inteligencia nos daña a nosotros y no lo podemos aceptar eso porque no somos hay una parte muy 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 profunda que se da cuenta que somos indivisibles nunca llegamos a esa hay espiritualidades de religiones que tratan de decir eso somos uno somos indivisibles pero en realidad ninguna religión intelectual ha elaborado eso infinitamente a largo y hay que lo venga haciendo todavía entonces como no somos divisibles y por lo tanto aparece la pregunta no tiene sentido esto si yo quería ayudar a mi familia y se me cae la casa encima aparece una voz no digo una voz mística una parte del razonamiento humano que dice bueno no te tendrás que haber apurado tanto tendrás que haberte fijado testeado la madera no haber sido tan arrogante tan apurado no he usado esas piedras tan pesadas y haber sido más así si hubiese sido más así no se te hubiese caído la cabeza la casa encima y aparece la religión la religión son intentos a tratar de modular a atender a recurrir a esta situación a esta pregunta que no se contesta hasta ahora no la hemos contestado porque es tan sencilla que se nos pasó de largo no podemos no sabemos cómo o sea aún no sabemos cómo no tenemos la capacidad de controlar esta inteligencia se nos va de las manos terminamos atacándonos a nosotros mismos no pensamos hacia la colectividad íntegramente por entera llegamos hasta ahí nomás llegamos hasta que los nos importan o sea que mi hijo se queda ahí para que me mantenga a la casa cuando yo te viejo o sea los amigos son importantes para que puedas tener éxito o sea los políticos crean grupos o sea nuestra inteligencia lógica crea sistemas administrativos y creyó pero solo le alcanza hasta ahí nomás y no sabe pensar para el hombre para el ser humano para el ser humano para el ser humano para el ser humano sin nunca dejar de pensar para el ser humano el momento que deja de pensar para el ser humano es el momento que crea la división y aparece la pregunta no respuesta ahora si de repente comprendemos esto y nos damos cuenta bueno esto con esto podemos hacer crecer tanto trigo y eso alcanzaría pucha para el 90% de la población en vez de decir bueno hasta cerremos ahí hagamos un ministerio de la agricultura para el 90% eso es lo que estamos diciendo que le alcance las viviendas a un 70% de la gente según el sistema de alquileres y ventas el mercado inmobiliario bla 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 nos acontentamos con eso ahora cuando nos damos cuenta primero todo no lo queremos reconocer eso porque como digo muy profundamente somos indivisibles o sea es algo que la conciencia nos dice no pensés que estás siendo egoísta no pensés no te des cuenta que estás siendo egoísta pero el mundo está construido ¿qué te pasa? ¿borda? me está poniendo vieja tiene 17 años este saluda ¿borda? este en el momento que nos damos cuenta nuestro sistema nos alcanza solo para el 70% de la población y que va a haber un 30% viviendo en la calle porque no nos alcanza la economía que se yo lo que sea la empresa construida lo que sea la inteligencia lógica que ha construido diseñado el país o el mundo en ese momento nosotros nos decimos no, paren no puede ser así porque el ser humano no se puede dividir tenemos que hacer que todos tengan casa ah bueno continuemos no se duerme esta noche se continúa a trabajar hasta que todos tengan casa eso nunca lo subimos a hacer porque nunca nos dimos cuenta que la inteligencia lógica no nos alcanza no la sabemos utilizar para o sea no llegamos hasta ahí nomás bueno creo que se entendió creo que se entendió este pero explica como o sea que a medida que nos porque la inteligencia social de la civilización humana son como capas primero aprendemos las matemáticas después esto esto nos lleva a otro lado nos lleva a otro lado esa torta es como una torre que no la estamos alzando conteniendo siempre a la especie íntegra junta pero si atinamos a darnos cuenta y cuando aparecieron nuevas ideas de iluminismo de humanismo aparecieron los pensamientos que dieron nacimiento a Marx y a Engels y que se yo es nada más que eso es gente que empezó a hablar para 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 no sabemos no estamos logrando no hay que tratar de hacer pero fue muy pobre o sea ciertas le dieron nombre le dieron categorías lo llamaron comunismo identificaron enseguida la situación binaria el enemigo capitalismo y hasta ahí llegamos y después Estados Unidos nos están nos están ofendiendo nos están diciendo que somos unos avaros y unos son nuestros enemigos son nuestros enemigos porque nos están insultando nos están diciendo que nosotros solo el ser humano es indivisible si lo insultas va a reaccionar si vos insultas a un ser humano le decís sos un egoísta creaste el capitalismo solo para los ricos hay una parte que encuentra justificación en decir está equivocado y voy a construir la lógica que explica porque yo solo sé que está equivocado no se da cuenta que le salió mal es otra cosa al capitalista su invento capitalista pero si sabe que hay algo intuitivo nadie quiere lastimarse pero bueno no vamos a ir a perdernos todo tiene una explicación y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es desarmar todas las lógicas que explican por qué el socialismo es malo por qué el capitalismo es malo por qué esto es la manera todo es crítica ahora todos sabemos por qué no funciona todo y estamos equivocados en todas las maneras que explicamos que no funcionan las cosas así que bueno buena suerte bueno fíjense cómo estamos tú estás en cuarentena voy a agregar voy a agregar algo porque para dar un ejemplo por qué de repente no sé más qué decir en los videos el oscurantismo de que ha creado Bill Gates todo ser humano vive en en una simultaneidad de mentalidad buena evolutiva colectiva que quiere proliferar que quiere que toda la vida de todos y de todo el planeta prolifere y sus ideas analíticas lógicas instituciones sistemas matemáticas ideologías que lo expliqué antes lo que más quiere es que su lógica tenga éxito y por eso como dije ya aún no nos hemos dado cuenta que lo más importante es que esté entera la humanidad como nunca nos dimos cuenta lo fundamental y lo esencial que es a la base de todo razonamiento eso aún Bill Gates también dijo bueno mira yo soy un maestro en la ingeniería digital y económica qué sé yo y es cierto que seguramente dijo mira utilizando el mundo financiero podemos avanzar la vacunas la la inmunización quizás inclusive puede que hayan hecho una monstruosidad como largar un virus para que estemos obligados a avanzar la medicina la real historia parece que no la conocemos porque lo único que queremos hacer y ahora nosotros nos toca hacer lo mismo queremos explicar por qué está mal el equivocado le ponemos explicaciones de juicio moral ideológico también en realidad había una parte de Bill Gates que dijo para que mejore la salud para todo el planeta es obvio porque va lo quiere difundir por todo el mundo a África hay muchos muchos de esta gente que ha tomado la bandera de la globalización que se justifican a sí mismo que deben usar el mal para poder lograr algo grande algo para la humanidad y es muy interesante en este caudal y con esto cierro la película de Michael Moore que le dieron con el hacha la hicieron mierda donde él explica la mediocridad la la facilidad la la falta de sustancia de base de muchos inventos de generación de energía alternativa como en realidad se sirven de sistemas de soros o de sistemas económicos y que por lo tanto él lo describe como una farsa y él tampoco sabe explicar esto se entiende lo que quiero decir él también si dijo algo que debemos saber y corregir no es la solución espléndida llenar el mundo de de hélices eólicas porque vemos que después de 20 años se rompen y cuesta más sustituirlas que las cuentas no dan hay algo que estamos viendo y eso en eso estuvo excelente el hombre que hizo la película junto a Michael Moore pero también él encuentra un vilano porque es muy difícil no hay cierre no hay cierre cuando uno se da cuenta no se puede cerrar porque cuando vos cerrás y decís estos hacen las cosas por el motivo equivocado o sea que son vilanos entonces tenés para dónde ir aunque él no dijo cuál es la alternativa voy a agregar además eso Michael Moore no dijo tenemos que por lo tanto hacerlo de esta manera reveló relució algo que es verdad que después todos se pusieron a atacar la pobrecita la sueca o sea somos bestias somos brutos o sea esta chica miren lo que hizo miren lo que hizo esta chica los padres está bien de acuerdo bueno si habrá tenido ayuda pero miren levantó un micrófono al mundo y de repente todo el mundo por completo se movió 2% hacia una concientización ecológica algo maravilloso no y nosotros qué hacemos me da rabia que parece que está siempre enojada o sea no nos damos cuenta no nos damos cuenta del regalo que tenemos la inteligencia esta inteligencia que ha llegado una niña a darse cuenta algo que tiene que ver con la autosostenibilidad que si empezamos a llenar los océanos de plástico vamos a morir nosotros no solamente las ballenas algo que quizás un niño hace 200 años nunca hubiera visto la inteligencia con estas capas llegó a producir una niña una flor que dijo yo sé esto de seguro y voy a hacer algo respecto porque lo sé de seguro mirá lo que hicimos un desastre somos unas bestias bueno entonces sí ¿cómo se llama? a Moore a Michael Moore le falta toda esta explicación él no sabe decir no es fácil estamos intentando y recurrimos porque hay que construir estas cosas y hay que hacer los paneles sonales y hay que qué sistemas tenemos a disposición y agarremos lo que tenemos a disposición para hacerlo no importa después entraremos en una especie de débito de deuda moral y lo haremos y bueno qué sé yo de alguna manera porque es es la esencia de cómo pensamos hasta ahora la esencia de cómo pensamos debe transformarse debe convertirse en algo que parte de saber de saber que es muy difícil para nosotros comprender todo y manejar esta inteligencia lógica que la tendencia es a dejar de ver a equivocarnos a estar apurados a que nos salga mal la cuenta a que no nos hacer egoístas esto es lo que siempre claro y a su vez no es fácil de hablar esto porque una cosa que enseguida matamos es que como matar la culpa católica hebrea de que o sea reaccionamos a cosas que sabemos intuitivamente estaba mal no puede ser que seamos malos en efecto no es verdad somos todo una intención buena de proliferar como especie en el universo en esto somos una uno una unidad una sur uy me escapó este bueno y este hay que saber como como agregar como acoplar esto a la inteligencia que muchos agregan exhiben comparten y dan y no atacar a la gente que ha hecho un avance intelectual sino que decir si 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 hay que saber decir mira mira menos mal que se dio cuenta de esto hasta acá bárbaro buenísimo pero no importa no importa se cree que se va para ese lado la cosa no importa a eso hay que agregarle más hay que agregarle más y hay que subir empezar a dirigirnos hacia la unidad llevar todas las cosas todos los pequeños los pequeños escalones que hemos logrado en el progresismo en el liberalismo en el justicialismo en la izquierda y en el socialismo y porque la verdad que todo todo lo demás es es más antiguo la idea capitalista dejarnos gobernar por la mentalidad inerte del dinero es lo que estamos haciendo como que lo que más importa es que la ganancia crezca entonces según funcione este mecanismo de dinero vamos a funcionar nosotros o sea que entregamos el poder al funcionamiento de una cosa inerte y si eso de repente produce mucho produce produce pero empezamos a notar no esperen pero miren todos los que están miren Estados Unidos millones de personas que en realidad son pobres porque no hacen nada con sus vidas se la pasan yendo a divertirse con drogas o mirando Netflix y que se yo o sea que hay otras la pobreza también está transformándose en una ignorancia también de moral social de que te importe el prójimo y un montón de cosas se están degradando a causa de pensar que somos funcionales individualistas capitalistas que deben funcionar como y bueno y la separación de hombre y mujer de la sexualidad en categorías la separación del niño de los padres donde el estado entra y dice usted ya no este tipo es una manera de controlar la sociedad por el otro lado la gobernación no es un invento malo es un producto de nuestra capacidad o sea que lo que tendría que estar haciendo el gobierno en realidad es haciendo que los padres sean buenos padres y que hagan bien los niños que el homosexual se dé cuenta que bueno quizás es suficientemente joven como para hacer desarrollar su parte natural heterosexual a pesar de que esto parece que le está haciendo sentir o sea escapa sus problemas se siente satisfecho porque no le duele más algo muy profundo a pesar de que o sea en vez de o sea que la mujer y el hombre son distintos pero se necesitan y que se dé una explicación a esa necesidad o no se necesitan necesariamente pero que se complementan hay que explicar esa complementación y si mucho a veces suena como que el hombre sabe tiene la tendencia de ser grande de dirigir de incluir o sea no vemos la parte positiva tiene más tendencia el hombre a querer llevar a todos con él que la mujer de repente piensa más en lo inmediato a su familia a la gente o sea un círculo más o sea hay muchas cosas que no estamos hablando que tienen que ver con cosas que hemos hecho difícil hablar pero que describen la necesaria complementación del hombre y la mujer y volver a recordarnos que nos complementamos es una manera de no separarnos porque al decir que somos unidades de identidad de género hombre acá mujer homosexual transgénero eso es una manera de agredir la naturalidad evolutiva de la especie es como agarrar es como que el ser humano fuese un organismo no sé una como si una guaviva o algo así una cosa una forma que no se separa pero que es muy líquida muy amplia muy hecha de millones y millones de puntitos pero que no se sabe ¿no? y que si vos querés agarrar eso ya metiéndole una manera de agarrarlo y dominarlo es separarlo en ideologías de género en el hombre y la mujer son dos cosas no necesariamente están hechos el uno para el otro la homosexualidad no es el resultado de la sociedad que estamos haciendo sino que es algo que le pasa a algunos o sea que hay que darle su categoría social y todos los niños se encargan la escuela los padres y la escuela se separan o sea todas estas son ahora hay muchos que están diciendo que esto es intencional y muchos que hablan del progresismo porque ven algo se están enloqueciendo porque sienten estas cosas ciertas de la verdad en estas cosas que acabo de hablar por ejemplo y necesitan solucionarlo necesitan atacar algo esta tendencia a lo binario a confrontar a pelear siempre con el mismo problema haberse olvidado que hay que siempre solucionar todo y como nos mantenemos unidos y como nos mantenemos completos íntegros humanos ser humanos en seguida largan los progresistas a crear explicaciones una conspiración liderada por Soros para controlar el mundo porque si vieron que pero que pasaría si estas separaciones que parecen buscar controlar la humanidad y separarnos en categorías es el resultado de nosotros mismos de de cómo pensamos o cómo hemos aprendido a pensar hasta ahora como civilización quizá no lo está haciendo nadie quizás es que es más es el resultado de nosotros mismos es el resultado de de las maneras en que tratamos de solucionar y diseñar la civilización sea de un lado que del otro porque nunca pensamos si cada ser humano piensa yo humanidad yo ser humano yo humanidad en todas las cosas que concierne todo lo que es la civilización claro se transformaría en todos los razonamientos todas las comprensiones las filosofías las 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 políticas todo se transformaría porque eso haría que no rinden más buen resultado las otras maneras de pensar siempre termina por parar a un cierto punto cortar la cinta y decir bueno que los demás no importa todavía sigo moviendo tiene sentido para un grupo no sé cuál grupo cuántos pero sigue funcionando para un grupo sí parece que acá me he equivocado porque hay muchos que no llegarían nunca a entrar en esto pero no importa o sea hasta ahora siempre hemos hecho eso así que bueno bueno esto abre la puerta para un montón de otras cosas no podría ser me estoy cansando voy a ver si termino ya no pasaron ni qué puedo hacer a esta altura no pasaron ni falta una hora y 50 minutos y si me pongo a a decir algo cada vez que escucho algo interesante no lo voy a poder terminar así que voy a mandar esto voy a escuchar un poquito mi manera de saltar y ver qué están tocando qué hablan qué dicen y terminar de ver el video ok bueno gracias otra vez chau no lo voy a ver el video Gracias.